Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida una semana más al feudo de Darkest Dungeon Luna Sangrienta Vamos a continuar después del pequeño fracaso que tuvimos en la alquería Tengo pendiente la alquería, es algo ya que se está convirtiendo en una pequeña muesca en el historial que llevamos que no era nada malo, pero nos está costando salir de ahí Y vamos a ir a las madrigueras por si acaso nos encontramos a la cosa de las estrellas No llevamos un equipo especialmente bueno contra la cosa de las estrellas, pero bueno Intentaremos que funcione de alguna u otra manera, tenemos buena manera de quitar el estrés La curación puede ser un poco más complicada, pero bueno Lo que voy a hacer por ejemplo va a ser, por si acaso tengo que transformar al cruzado en curandero Vamos a cambiar el... Vamos a ponerle eso, por si le tengo que cambiar el brazal y ponérselo a la mosquetera Y ponerle la cabeza al cruzado para que cure Pero bueno, vamos a ir a las madrigueras por si acaso para hacer el aire fresco en los túneles Para la siguiente misión, que gane más experiencia si hacemos una misión de nivel veterano Tenemos que empezar a esperar que empiece la infección, el enjambre que empiece a crecer Y nos salgan invitaciones para la condesa porque probablemente la condesa puede que no lo hagamos del tirón Y tengamos que hacer un par de misiones dependiendo de cómo se presente la cosa Pero bueno, poquito a poco que vaya saliendo Y realmente es que lo único que nos queda es eso Esperar que nos salga una vándala Una diabla Y completar el durmiente y la condesa que son los bosses más difíciles de los dos DLCs Y una vándala que necesitamos hasta el nivel 6 Y ya habríamos terminado el juego Realmente nos queda muy poquito Ya sabéis que vamos a espaciar ahora los capítulos Vamos a hacer un capítulo sí, un día y otro no Así que vamos a ver qué tal Bueno, deciros que realmente lo que llevamos es el cruzado Full daño La abominación, full daño Curación de estrés con el bufón Curación con la mosquetera Llevamos además una mos... Hay el hipo La mosquetera tiene bastante vida Y la vamos a utilizar también Joder, que no puedo, que me está dando el hipo, perdonad Bueno, la vamos a utilizar además para subir la luz Para quitar el sigilo Para eliminar el marcado Para eliminar el aturdimiento Esta habilidad es muy buena Ya la utilizamos contra el príncipe porcino El rey porcino El dios porcino Y ahora lo vamos a utilizar contra las bestias de nivel alto que hay en las madrigueras Ya sabemos que está el super cerdo ese maldito, el gandul Que es bastante, bastante duro Bueno, vamos a llevar... Es mediana, que tampoco va a ser muy complicado Necesitamos mucha antorcha porque tenemos al cruzado y a la mosquetera Que pueden subir la luz con sus respectivas habilidades De hecho, vamos a quitar esas antorchas Vamos a llevar un stack de palas Vamos a llevar un stack de... No, va a ser cuatro llaves, es más que suficiente Hierbas medicinales está muy bien llevar Y vamos a llevar antivenom Y yo creo que ya está No necesitamos nada más, no necesitamos sangre Y vamos a llevar un par de vendas Y con esto, vámonos Y va a ser una misión cortita Realmente lo que quiero es afianzar al cruzado y a la mosquetera en nivel 6 Así tenemos más héroes de nivel 6 Ahora lo único que nos interesa es seguir subiendo niveles en los distintos personajes Encontrar una vándala de nivel 3 en algún momento Que podamos coger e ir maquillando y subiendo de niveles Que sería genial, genial, genial Pero bueno, poquito a poco, poquito a poco A ver qué tal se nos da Vale, tenemos que encontrar los tres objetos interactivos Que tenemos que picarlos con esto Y destruirlos Y así vamos a tener además Bueno, empezamos a tope, eh Vamos a tener además Un bonus de experiencia y daño En la siguiente misión que hagamos en las madrigueras A ver No hay combate Pues vaya desperdicio acabo de hacer aquí Vale, vamos a pensar que es lo mejor Da igual en qué orden lo hagamos Podemos ir Vamos hacia arriba mismo Da lo mismo A ver qué tal Vale Humanos, no está mal Y emboscados Pues vamos a aprovechar que están emboscados Y a pegarles bastante fuerte Eh... venga Unos cuantos critiquines Como tampoco necesitamos más Vale, vamos a aumentar la velocidad de la... De la mosquetera Boa, pega fuerte este Ahora cuidadito con... Con este que sangra Nos ha dejado sangrando y con más estrés Estupendo Vale, buena evasión A ver Aumentamos velocidad Crítico Precisión Casi Ahora sí está muerta Y nos quitamos el estrés Vale Cuidadito ahora Dejamos a este aturdido Igual tenemos que haberle pegado al otro Pero bueno Esquiva Bien Vale, pues esto está hecho Le vomitamos un poquito Eh... realmente el mayor problema Que podemos encontrar aquí Básicamente es el... Es la cosa de las estrellas Así que eso es lo que más nos tiene que preocupar Oh, venga ya Esquiva Bien Ah, como estamos con las esquivas, eh Estamos esquivando poderosamente Let's go Venga Nada mal Realmente lo que queremos aquí es... Eh... dinero No queremos otra cosa De hecho Ahora lo que vamos a hacer es acumular dinero por un tubo Probablemente Vamos a utilizar esto Vale Mucha comida Y... vamos a tirar comida Ah, vale, sí Eh... vamos a coger dinero si podemos Es que no necesitamos tantísima comida, creo yo Bueno, ya cogeremos dinero más adelante Vamos a ver Adentro Bien Arañitas Vale Arañitas me molan Buen crítico Lo que no tenemos Por desgracia Es... Vamos a hacer Esto Velocidad crítica y tal A ver Buena evasión Vale, pues ahora Un golpe acertado Ya te digo Cuidado el escupitajo Uf Ese crítico Vale, no pasa nada Ahora lo curamos Vamos a aprovechar Ahora mismo, la verdad Este tipo de combates No son problemáticos El problema viene luego El problema viene cuando Cuando salen los Los bichos que de verdad La lían Eh... Vamos a intentar Ese está muerto Estupendo Vale Buena evasión Vamos a aprovechar Para curar Y... Vamos a hacer esto Estupendo ¿Qué te queda? No te queda nada A ver Vale Lo que quería era subir la luz Aunque sea de una manera Poco ortodoxa Y lo hemos conseguido Bien, no vamos a... Sí, sí vamos Sí vamos Iba a decir que no Pero sí Realmente no queremos Nada de esto Toma Para ti Nos da igual ya las reliquias Es que no nos sirven de nada Que es lo genial De todo esto Eh... ¿Qué te queda de...? Venga Hácelo Que me estás hartando un poquito Para la antorcha Antorcha gratis No queremos... El cuadro Para adentro Uh... Un pedrolo Vale Eh... ¿Quién era quien ignoraba el sigilo? Ah no, es la mosquetera La mosquetera es la que va a quitar el sigilo Me viene súper bien Vale Eh... Venga, sí Ponte la marca Esa es Muy bien A ver, cuidadín Vale Tranquilidad Con discreción Buenas evasiones Buenas evasiones Y ahora Olé Bien, bien, bien Venga Mejoramos Ah, no empiezan los golpes De verdad, ¿no? Esa es Vale, es de daño Este está muerto en el siguiente Joder, cómo evade Este está muerto también en el siguiente Así que le pegamos al primero Curamos ahora el bufón Con la resistencia Vale Es más, si lo aturdimos Ya está Esto está hecho Podemos curarnos tranquilamente ahora Poco más Que sí Buen crítico Vale Tres Cinco Dos Quitamos estrés ¿Por qué no? Curamos Eh... Curamos aquí también Este también Muy bien Estupendo Lo curamos Bien Let's go Todo bien Todo estupendo Hemos bajado hasta el estrés De todos Muy bien Eh... Sí, quiero coger eso Evidentemente quiero cogerlo Se acabó Me gustaría encontrar una ubicación de misión Gracias Vale, ahí no necesitamos ir para nada Y aquí tampoco Esto es que añade muchísimo estrés Pero puede añadir algo bueno también Y quizá Es bueno que lo coja Ella No ¿Qué haces? 52 de estrés Bueno, se lo quitamos ahora con el bufón Igual entra en virtud ¿Quién sabe? A ver Perfecto Eh... Toma Vale Todos estamos a tope de vida Vámonos Vamos Para adentro Scout No hay scout No hay scout Ni una misión, eh Me interesaría muchísimo encontrar Vale Eh... Ya puestos Lo voy a pillar todo Dos crónicas Menos 20% de daño Como no queremos que haga daño en esta run Me da exactamente igual No hay problema Eh... Vamos allá Venga Hombre No sirve de nada Ok Emboscada Muy bien Vamos a aprovechar Y quitar estrés Vamos a quitar en nada En dos más está fuera Bien Buen aturdimiento Bien Eso le da velocidad Vale Fuera Va a atacar solo uno de los El come carnes este Solo Masticar Vale Oh The Worries Hostia que putada Bueno Vamos a tener que quitar bastante enfermedad aquí ¿Qué le vamos a hacer? The Worries hace que coja mucho más estrés Pero bueno Es lo que toca Mierda Joder Buena Si señor El cerdo muerto Pues voy a aprovechar Y... Le voy a quitar estrés a la... A la mosquetera No pasa absolutamente nada La curamos Ha resistido además Ese crítico bueno Devolvemos Una por otra Bien Infectado Vamos a quitar Aún más estrés Está a cinco Está estupendo ya Cuidadín Vale Vale La ha vuelto a infectar Y hace mucho, mucha infección Esto sí que no interesa nada Pero bueno Ahora la curamos Ya sé que tenemos que terminar Cinco Cuatro Dieciocho Tengo que hacer esto Porque si no Me arriesgo Me arriesgo bastante Vale Tenemos un problema En forma de Muchísimo daño Me va a reventar el corazón Si hay un combate aquí Puede que hasta nos venga bien Porque podemos curar Hay una cosa que no termino de entender De este juego Oh ubicación de la visión Que bien Hay una cosa que Me choca mucho este juego Y supongo que es parte de las mecánicas Pero aún así Me cuesta entender Como No te puedes curar Fuera de combate Es una cosa que en todos los juegos de rol Puedes hacer Y en este no Y me llama mucho la atención A ver No sé No termino yo de De ver El mecanismo detrás de eso Pero bueno Cuidadín Vale Tengo que curar Iba a quitar el sigilo Pero tengo que curarlo Tengo que curarlo Buena evasión Lo voy a curar Porque se nos va Se nos va este pavo Y no puede ser Buena Buen crítico No quiero que muera Esto es lo malo ¿Ves? Que le van a hacer ahora focus Bueno Podemos quitarle el sangrado Venga Ok Doble crítico Me parece genial Más curación A ver Vómito Esquívalo Bien Vale Este ya sale de sigilo Esquiva también Bueno Seis Mientras no sea crítico Todo bien Oh Venga ya Tiene que haberle quitado esto No sé por qué no lo hago Vale No me preocupa en absoluto La abominación Seguimos mejorando A velocidad Precisión crítico Doble crítico De nuevo Este está muerto Está casi Que están casi muertos Este le falta un poquito Le falta nada El siguiente muere ya A ver si no me vuelve A echar una infección Por favor Vale Estrés No me preocupa tanto Lo que es más Vamos a hacer esto Subimos luz Cuidado el desjarretar Vale 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 Ahora sí que tengo que ponerme A tope Tengo que ponerme a tope Quitarle el sangrado Porque se nos va Vale 19 12 1 Vale Vamos a quitar estrés Prácticamente entero quitado Claro Es que tiene menos 100% De sanación recibida Que es una putada Lo que pasa es que lo compensa Que tiene Más 114 De sanación recibida Pero Vale Vamos a hacer esto Y Vamos a pegar Dos rondas En las que no se puede curar Lo cual es una gran putada Eh Vamos a quitar estrés aquí también Pegamos Un cadenazo Vale Ahora sí se nota que Ya no influye tanto Nada Vamos a pegar Buen crítico Sí señor Golpe acertado Y que lo digas Y que lo digas No sé Bueno esto sí nos interesa Probablemente nos interesaría el onice Pero Vale Fuera Santuario menos Bien Eh Como queremos Investigar al máximo Vale Me preocupa la cosa de las estrellas Eso sí que me preocupa La verdad Vamos a intentar que este no pegue Que es Bastante Fuertecillo Vale Bien A ver No me eches enfermedades No me eches enfermedades Aguanta Hipertermia No me acuerdo que hace esto Vamos a mirarlo ahora Porque no recuerdo Vale Sí la infección a la mierda ¿No? Puta madre Eh Vamos a curar Ouch Vale Un gusano menos Ok Ahora tenemos que curar Este le faltan Le faltan de todo A todos Buen crítico Ay Lo ha resistido No me jodas Resiste esa Anda Lo peor es que lo ha resistido Y me ha dejado fatal Pero bueno Ahora queda solamente el cochino Y evade eso Vale Cuidadín Bueno Buenas resistencias Eh A ver si enganchamos algún critiquín Por ejemplo Penda Curamos Aquí Otro crítico Golpe de empuñadura No Vamos a terminar Todos aquí Infectados De todo Vale Este está casi muerto Ahora ya está muerto del todo Curamos Vale Está bastante bien Eh 39,51 Vale Este le quedan 11 Este le quedan 12 Pues todo Para ti Para que luego digas que no te doy nada Y subimos incluso Eh Digamos un huevo de Es que no me hace falta tampoco el dinero Entonces Venga No Cógelo tú No queda nada de valor Vamos que te da la pobre Está cogiendo todas las porquerías Vamos a ver Venga Bien Estoy intentando investigar todos los pasillos Si me sale la cosa de las estrellas Bien Si no pues nada Vale Hambre Ok Volvemos hacia abajo Probablemente haga un descansito ahora No tenemos para quitar enfermedades Pero igual hago un descansito aquí Ojito Ojito que hay pelea Vale Son No son importantes Venga A ver Fuego de discreción Vale Buena resistencia Si señor Vamos a intentar En la media lo posible Quitamos el sigilo Disparo que me arroja Vale Bien Bien Bueno me ha movido un poco Me vuelvo a colocar Y ya está Vale Joder Joder como pega la abominación Chaval No se anda con mierdas Eso está bien Aumentamos aún más la velocidad Buena Cuádruple evasión Esquivas otra vez No Hay que curar Hay que empezar a curar Bien Igual me pongo el escudo No lo sé La abominación Lo que son críticos Está soltándolos todos Vamos no está dejando ni uno Bueno Eso también ha estado bien Eso también ha estado bien Me ha gustado mucho Vale Tiene resistencia de aturdimiento Te vamos a pegar normal Vale Ya queda poco Cuidado el disparo Aguántalo 30 chaval No pasa nada Vale Quitamos todo el estrés Aguantamos Aguantamos Marcamos Pero me interesa ponerla A ver Tranquilidad Lluvia de latigazos Vale Vale No pasa nada Vamos a descansar ahora Así que Cero problema Es más Transformate Vamos a descansar Bien Perfecto 7, 10 Ahora le quitamos también Seguimos curando Venga Bien Esto lo queda El fusilero Buenas evasiones Venga Sniff Tu madre Sniff Toma Revienta Obliterado Si señor Si señor Eh Nada Estos son tonterías Todo Si Son tonterías Todo No queremos Nada de esto Nos vamos a descansar Que tenemos Comida Vamos a recuperarnos Un montón Así que venga Boom Stupendo Vale Eh Vigilia Ferviente Para evitarnos Los problemas Eh Rosa con espinas Estaría bien Ojo del tigre Para aumentar más Crítico y demás Voy a enfurecerlo Aunque le suba el estrés Me da exactamente igual Porque Ahora se lo quitamos Lo he hecho mal Porque podía haber hecho El orden Pero no pensaba Ponerlo en un principio Lo que pasa es que creo Que teniendo al Tanto al cruzado Como al Al buzón Para evitarlo No es mucho daño Es más Vamos a curarle Y Venga Por si acaso toca La cosa de las estrellas Es que va a estar muy bien Porque Va a golpear Bastante fuerte La abominación Y eso siempre está bien Ay La trampa Bueno No las tenemos Todas con nosotros Va A ver si ahora podemos curar Tenemos que curar Estrés Y curar Tenemos que curar muchas cosas A ver Un combatillo Con ubicación de misión Joder Bueno Cuidadín Cosa las estrellas No Vale Vale, vale, vale Cuidado Cuidado, cuidado No la liemos No la liemos Vamos a ver No sé si Este era soñador del crepúsculo No, es coagulación prismática Ok Tiene muy buenas cosas Este Tiene muy muy buenas cosas Lo que pasa es que no tenemos Eldritch Pero bueno Vamos a quitar estrés Por aquí No tener mucho fuego A destrucción Joder con el crítico Va, va, va Venga Tranquilidad Tranquilidad Venga Vale, hemos El primer turno al menos Los desgolladores No van a actuar Y eso nos viene muy bien Vale Hemos paliado bastante El estrés ahora Y evaden Mierda Cuidado la hendidura Están pegando fuerte Están pegando fuerte Joder con los críticos Ok, ok, ok Venga, vale, vale A ver Buena evasión Menos mal Venga, evadid Evadid Vale Vale, por lo menos No ha habido críticos Va Joder, esa es la que quería ver Sí, señor Así sí Casi Madre de Dios Buena Cuádruple evasión Así sí Vale Vale Es que necesito Vale, vamos a hacer esto Por lo menos vamos a quitarnos Tantísimo Ay, qué putada Bueno Hay la vida Que se nos va, eh Que se nos va la vida Uf Vale Tranquilidad Esa es Esa es Venga ya Bueno, está muerto No sé por qué he intentado pegarle Vale 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 Joder Vale, cómo vamos 11-10 Vale Muerto Y muerto Venga Ah Eh Vale Vamos a intentar curar Así no vamos a ninguna parte Hay una mecánica del juego Que esto hay gente que no lo sabe Eh El contador de pasividad Digamos Del juego Empieza a contar Cuando No haces dos ataques en un turno Y quedan dos enemigos o menos Si no recuerdo mal Entonces una cosa Importante a tener en cuenta Buenos críticos Sí señor Vale Otra vez aturcido Me parece genial Vamos a aprovechar Para quitar estrés Vale Bueno Estamos ya casi en los 30 Vale Eh Vamos a ver Nos recolocamos Y ahora Ahora sí Eh Vamos a curarnos Con comida Porque vaya telita En un momento La que nos han liado Vale Estamos cerca ya De Por lo menos Oh Pensé que iba a tener combate aquí Pues no ha habido combate No seré yo quien se queje Puede que tengamos La cosa Las estrellas En el último Quien sabe No Vamos a quitarlo Con el 85 85% Que me estás Fucking contando Mierda Mona Venga Otro Otro valorio Que no necesitamos Vale Comemos Eso está bien A ver que tal Contra la cosa Da igual si tenemos Tenemos que quitarnos Enfermedades ahora Da igual si tenemos También que quitarnos Eh Al final nos han sobrado Muchas Bien Si tenemos que quitarnos Estrés Ya digo que esto es Más que nada Para aprovechar La mochila ha sido saqueada En el último sitio Es donde estaba Esto Pero bueno No Queremos ver si hay Cosa de las estrellas Y no Son arañitas No se hubiesen venido bien Los cristales Muy Muy descafinado Digamos Vale Hoy comienzo Vale Adiós araña verde Pues lo que vamos a hacer Es esto Para intentar quitar Todo el estrés Del mundo Vamos a ver Si conseguimos quitar El máximo estrés Si nos vamos sin estrés Es magnífico Me da igual el daño El daño me da igual Porque en esta ya Tiene buenas resistencias Va Uff Que buena esa Cuidadín Vale Eso no ha molado Pero bueno Aturdida No Que raro Que no ataque Al marcado Tendría que atacar Al marcado No se porque no lo ha hecho Vale Me ha aturdido Al que no quería Que me aturdiera Vale Bien Quitamos más estrés No hay que jugar con este Ya Ya Ehm Fuera Bien Cuidadín Vale Aturdido Bueno Que le vamos a hacer Vale Lo matamos Porque no me fío Básicamente Y esto ha sido Hombre Podemos hacer una cosa Que no creo Pero por forzar Que hay una Una sala secreta Que igual hay Vamos a ir aquí arriba Si hay un scout Igual podemos sacar Una sala secreta Mágica En el último momento Podría no estar mal Quien sabe A ver si hay suerte A ver Y Scout No Bueno Misión muy Descafeinada Pero bueno Podría ser peor Privados Sus escritos Por ti no se vuelven Aún más ignorantes Si fuera posible Vale 22.250 Y todos enfermos Bien Vale Todos en nivel 6 Eso está bien No muchos 3 20 y 21 Vamos a ver Las enfermedades Calambres estomacales La peste roja Joder Desmoralizado Demonomanía Eso habría que quitarlo también Curander Es una Mmm Yo me hice una Una barbaridad Pero vale Hay que quitar muchas cosas Este equipo Tiene que pasar Por la Por el asilo Ahí refresco los túneles Me parece muy buena Muy buena Muy buen evento Hemos quitado Un montón de estrés Hemos quitado Cosas malas Burfi ha logrado Volver de algún modo Tras perderse El tiempo y el espacio Pero no quiere hablar De lo sucedido Burfi Que es el bandolero Cristalino Por cierto Por cierto Me encantaría Coger otro bandolero Burfi está en la mierda Ha perdido La vela Del ancestro Me hubiese encantado Tenerla Pero no ha podido ser Vamos a coger esto Si señor Vamos a coger Este bandolero Tu te vas a ir Lo que viene siendo Al carrer Vamos a coger A Quincy Coge a Quincy Hombre Ah no puede Claro Espera Espera Vamos a quitar A gente que no necesitamos Bernol No Bachiller ¿Cómo te puedes llamar Bachiller? Venga Este vamos a quitarlo Y cogemos a Quincy De todas maneras Tampoco queríamos ese otro Quiero una Me viene bien una vándala Y tenemos que conseguir Algún que otro Obsesionado con la santidad Eso es que entran Los confesionarios Y toca las pilas Bautismales Y demás 20% de sanación O sea que cura 20% más Me interesa una puñetera Mierda eso Frugal Nada Espertonar más Bueno Puede venir hasta bien Táctico Fúngico Bueno Podría ser peor Lo mejor de un De uno de nivel 3 Es que viene Con toda a 4 Y es mucho más barato Aunque el dinero Ya no es un problema Pero bueno Está bien tenerlo en cuenta Eh Nada Importantísimo por aquí Hay que ir a las madrigueras De nuevo Probablemente hagamos El de combate No es que me interese Pero el de combate Suele ser más corto ¿Tenemos la bandana Iracunda? Me suena que sí Pero ya no me acuerdo ¿Tenemos bandana Iracunda? Tenemos 4 calderos No tenemos la bandana Iracunda Bueno pues igual la cogemos ¿No? Por aquello de seguir Completando La colección Vale El patio Dentro de poco Va a subir Está subiendo el nivel Y cuando suba esto Empiezan a aparecer Los chupasangres Y empiezan los problemas Vamos un momentillo A dejar Kylie tiene hemofilia Joder Aquí demasiada gente Con enfermedades Vamos a ver Enfermitos Que estáis todos enfermos Esta que tiene todo Vamos a quitarle Probablemente Le quitemos A Duval Que tiene De Worries Hay que quitárselo también Tainel tiene Hipertermia Y Botín tiene Calabres estomacales ¿Y qué tiene Kylie? Kylie que tenía ¿Dónde estás Kylie? Hemofilia Me da igual Todas son malas Ok Ahora Volviendo al equipo Que teníamos Por aquí Tainel De monomanía Hay que quitárselo Y a Botín Vente inquieta No No me interesa O novato Iluminado Tamposo Los que son De solamente Mediterrá Solamente No sé qué Eso me da exactamente igual Como podéis imaginaros Conteville Deberíamos quitarle Alguna de estas más Que tiene un montón De cosas malas Inestable Obsesionada con el alcohol Eso es que bebe De las cosas Que no tiene que beber Así que Vamos a quitar Inestable Mismo Da igual Hostia ¿Qué ha pasado aquí? Pero no había puesto Yo ¿Quién he puesto? He puesto a uno ¿No? ¿Quién era? ¿Cártera? No Ya no sé De quién han puesto Pero Pero bueno A ver Mente inquieta Suicida Está guay No Suicida no está guay Al menos no podemos ponerla ¿Cuál era el que? Conteville Lo hemos puesto ya Regra nocturna Diurno Otro Conteville Pero tenemos Dos Conteville Arriesgado No está mal Compulsivo Y cleptómano Hijo mío Sí Cleptómano Vamos a quitarlo Conveniente No está mal Si O sea Conveniente Llega un momento En que hasta está bien Porque si conseguimos Mantenerlo con vida Completa Pegar un 20% más Parece una chorrada Pero está bastante bien Vale Dicho esto Ya creo que no tenemos Nada más que hacer ¿Qué haces aquí solo? Que no puedo quitarte Enfermedad No Tenemos esto a full Vale ¿Y de estrés Cómo vamos? Nada De estrés nada Bueno Pues Listo Listo Todo bien Podríamos Podríamos ir A las madrigueras Y deberíamos Ya que tenemos El bonus Y deberíamos Llevar a niveles 5 Algunos de estos Deberían ir Para terminar De afianzarlos En En nivel 6 Pero Eso será En el siguiente vídeo Estoy pensando En cómo Cómo orientar esto En fin Chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho del Del episodio de hoy Ya sabéis que Si os ha gustado Que me dejéis un me gusta Me hace saberlo Y además me ayuda bastante A nivel personal El que El ver que hago un contenido Que os gusta Así que gracias por hacerlo Gracias por comentar Y gracias por compartir el vídeo Gracias a todos Os recuerdo además Que hago directos en Twitch En twitch.tv Barra Karmaloc De lunes a viernes Lunes, viernes y viernes A partir de las 10 de la noche Martes y jueves A partir de las 5 de la tarde Siempre en horario Peninsular Español Si hago streams Fuera de esos horarios Siempre podéis seguirme En las redes sociales Que tenéis en la descripción Para saber cuándo Estaré en directo De manera poco habitual Dicho esto Espero que seáis muy felices Que tengáis muy buen resto de día Y nos veremos La siguiente semana del ceudo Pero eso será En el próximo vídeo Hasta entonces Chao, chao